Saludar al pueblo de Potosí que está celebrando el 210 aniversario de la gesta libertaria. Hemos de hacer este video titulado de lo sagrado a lo inhumano, los caminos que suministraron poder opulencia al viejo mundo y que dejaron miseria, muerte en este nuevo mundo. Los grandes caminos de los incas. El Capacñán. Estos caminos de los incas, para muchos estudiosos, tienen más de 30.000 kilómetros de extensión, que han sido principalmente realizados en más de 5.200 kilómetros longitudinales, quiere decir de norte a la parte sur. Algunos caminos fueron realizados sobre otros que ya preexistían anteriormente, mejorándolos ciertamente y ubicando mejor la posición que tenían. Recuerdo una frase del viejo mundo que decía, todos los caminos conducen a Roma. Precisamente por decir que los caminos principales que existían en esos lugares de Europa iban a terminar en Roma porque en algún momento Roma llegó a ser el centro político, administrativo y religioso de toda la Europa y parte del Asia y Medio Oriente. Del mismo modo, aquí, en Sudamérica, existía un dicho similar, pero que intentaba explicar lo contrario, que decía, todos los caminos parten del Cusco. Y es que el Cusco era el centro político-religioso más importante que se afincó en lo que era el Tahuantinsuyo en general. Y no era solamente para decir que los caminos principales que conducen personas, que conducen gente, partían del Cusco y se iba a los cuatro suyos, sino básicamente también para indicar que el Cusco era el lugar ceremonial más importante, el centro de la sabiduría, desde donde se irradiaban esos caminos de conocimiento, de saber, de espiritualidad, de religiosidad y de apego a lo humano. Y de aquí salían esos caminos, esas líneas imaginarias para muchos también denominados ejes que unían muchas de las huacas. Pero bueno, vamos a decir que este era un proyecto ideológico, era un proyecto político integrador y expansionista, y tenía una magnitud continental, como les digo. Abarcaba lo que ahora son diferentes países, entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y tenía dos dimensiones. Una dimensión religiosa, mediante el cual por este axioma nosotros podemos entender que une a los pueblos, al populorum, con las huacas. Las huacas eran los espacios sagrados y se convierten entonces estos capañán en caminos de peregrinación, por los cuales llevaban ofrendas y transportaban este tipo de objetos desde todas partes del Tahuantinsuyo hacia la ciudad del Cusco. Entonces, se transportaba el oro, la plata, diferentes metales, y casi todos tenían un carácter sagrado que iban a terminar como ofrendas al Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo, y que tenía su complemento, porque en esto funciona lo que es el Yananti. No solamente era el espacio sagrado, sino también la presencia del Inca que le va a dar ese carácter de espiritualidad, de poder religioso que necesita mediante este Yananti. Por un lado, tendríamos entonces la sacralidad de esos espacios, de estos caminos sagrados, que tenían pues una definición, una axioma netamente religiosa. Por otro lado, vamos a entender de que también corrían su rol importante en cuanto a la economía. Este segundo axioma nos da cuenta de que existe una integración económica sociopolítica, generando con ello una especie de integración ideológica y articulación económica. ¿Qué quiere decir? Que entre la costa, la sierra y parte de la selva, y uniendo de norte a sur, de oriente y a occidente en el Tahuantinsuyo, se podía movilizar el sustento de vida para todos los pueblos que están distribuidos a lo largo de todo esto. Entonces, los Kapajñán o los Ñán corrían un papel muy importante dentro de este territorio. ¿Qué quiere decir que el Inga era el único hijo del sol y el único que tenía derecho a una especie de propiedad privada? El resto de la población no conocía lo que era la propiedad privada, por ende, los valores comerciales eran completamente ajenos a ellos. Y el oro o la plata. Para todos ellos, estos metales preciosos solamente tenían un valor sagrado, ornamental, y no tenían un valor comercial. Sin embargo, la cantidad de tesoros que tenían en estos lugares eran incalculables. Sus minas tenían origen, sobre todo en las partes altas de las montañas, y descendían hacia la parte de la selva y también a la costa. Y ellos encontraban en todos estos sectores gran cantidad de yacimientos, lugares donde podían extraer pepitas, lavar la arena, o incluso extraerlas de las minas o de los ríos de diferentes formas y de diferentes maneras. De norte a sur, podríamos algunas nosotros enumerar las que se encontraban en la parte del ahora espacio conocido como Ecuador. Estamos hablando de Aguarico, que hablan de sus arenas de oro, de la morona, de la tierra de los jíbaros. Estamos hablando de Saruma, al norte de Tumbes, ya en la parte de Ecuador, por ejemplo. Y Patás, una zona que proveía de oro a los Chimú, que ha sido una cultura anterior a los incas. En Jaén de Bracamoros, en Santiago de las Montañas, estamos hablando de la zona de los Chachapoyas, por ejemplo, donde extraían estos metales preciosos. En Huánuco, a solamente 10 jornadas de Cajamarca, se extraían grandes cantidades de oro. En Ica, también no eran ajenos de estos yacimientos, y les llamaban incluso los criaderos de oro, ubicados en Villacuri, Guayurí, Porún, y en Nazca, en Apurímac, en Cotabamas, y en diferentes sectores había gran cantidad de ellos. Pedro Sancho de la Hoz, quien fue el secretario de Pizarro, también decía que en 1534 ya menciona unas grandes minas de diferentes metales que estaban ubicadas en la zona del Collao. Dicen que el oro más puro y más fino venía de San Juan del Oro, un río denominado de esta manera que se encontraba en la zona de Carabaya. Estamos hablando en parte del altiplano. Habían los lavaderos de oro de Huarihuari, de Sandia, de Aporona, de Sangabán, de Chaluma, de Huaynatacoma, de Machitacoma, Coaza, Marcapata y muchos otros lugares entrando parte de la selva hacia la zona de Camante. El oro más preciado venía de esta zona. Gonzalo Fernández de Oviedo, quien transitó más de 20 años en todas estas zonas, desde Santo Domingo, Panamá, a muchos otros sitios, en su sumario de la natural historia de las Indias, él dice que la cantidad de oros que había llegado a ver, a contabilizar, era nunca vistas ni oídas en ninguna parte del mundo. Y venciendo su desconfianza y escepticismo natural, él narra y dice, ya todo lo de Cortés parece noche con la claridad que vemos cuánto a la riqueza del Mar del Sur se refiere a toda esta parte del Perú. El tesoro de los incas del Cusco excede al de todos los botines de la historia, al saco de Génova, al de Milán, al de Roma, al de la prisión del rey Francisco o al despojo de Moctezuma. Imaginemos que hasta antes de que Francisco Pizarro llegara a estas zonas, se consideraban estos los lugares mucho más ricos y que habían contribuido más, digamos, a las coronas de diferentes partes de Europa. El padre Acosta, con su severidad científica y su don racionalista, dice en la historia natural y moral de las Indias, y entre todas las partes de las Indias de los reinos del Perú son los que más abundan los metales, especialmente de plata, oro. Y acá viene un tercer elemento importante, el azogue, el azogue o el mercurio. Walter Ralliek fue un marino corsario escritor, cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa llevado desde estas zonas. Avisorando el dorado español desde su frustrada cabecera del puente Sajón de la Guyana en América del Sur, escribiría Ellos sabemos que el rey de España es superior a todos los reyes y príncipes de Europa por causa de la abundancia de las riquezas del reino del Perú. Y nació una frase popular que ahora está dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Esta frase dice ¿Vale un Perú? Esta hiperbólica frase que trasciende la euforia de un mediodía imperial en la historia del mundo hayan recogido diferentes poetas, escritores entre ellos Miguel de Cervantes Saavedra dice ¿Vale un Perú o vale un Potosí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que también Potosí ingresa en la historia y después se convierte en el lugar importante para la extracción de metales. José Santos Chocano por su parte en su trofa altisonante dice ¿Vale un Perú? Y el oro corrió como una onda. ¡Vale un Perú! Y las naves lleváronse el metal pero quedó esta frase magnífica y redonda como una resonante medalla colonial como si fuera un trofeo. Enrique Garcés que para muchos habría sido uno de los descubridores de la SOGUE con Pedro Fernández quien habría sido el primero en beneficiar el oro, la plata y los otros metales a través de sistemas bastante artesanales pero el tercer elemento grande que difundió el respeto por las riquezas peruanas definitivamente fue el encuentro de la SOGUE o del mercurio. Sin embargo tenemos también la contribución de Bartolomé de Medina quien habría nacido en Sevilla en 1497 y llegó a vivir por mucho tiempo en Pachuca en México donde allí mediante los descubrimientos que ya se tenía del oro de la plata y del SOGUE o del mercurio empezó a trabajar y descubre el beneficio de patio y es por eso que se hace mucho más trascendente todavía esta frase de Vale un Perú que para muchos fue Bartolomé de Medina quien la acuñó en 1555 aparte del beneficio de patio que nosotros conocemos también existen otras formas de beneficiar estos metales entre ellas por ejemplo tenemos el beneficio de cazo cada uno con sus particularidades sin embargo todos nos van a llevar a los mismos términos como decíamos entonces esa frase de Vale un Perú o Vale un Potosí tomaron una gran connotación a nivel internacional porque se hablaba de algo que significa extraordinario incalculable como riqueza costar o valer un Perú o un Potosí era costar o valer un imperio todas esas frases están relacionadas y alude a las minas de oro y plata de Sudamérica luego nos encontramos con el elemento importante que es haber encontrado estas grandiosas minas de Potosí la extracción del oro y de la plata empieza a cambiar de rutas cuando antiguamente todos los caminos conducían a la ciudad del Cusco y a partir del Cusco es que se llevaban los tesoros hacia la costa por la ruta del llamado pescado pasando por Corca hasta llegar a Puerto Inca sin embargo luego por la proximidad y con el descubrimiento de las minas que existen en Potosí es que cambian las rutas a diferentes sectores por ejemplo el Camino Real de la Sierra que permitió unir pueblos del Cacicasco de Cozpa con el puerto de Arica o unir el corregimiento con las lejanas ciudades de La Paz Potosí y La Paz el segundo camino corresponde a la ruta transversal por Luta es un camino importante que une el altiplano con la costa oceánica alcanzando la costa sur de la ciudad de Arica se constituyó en la columna vertebral del desplazamiento caravanero de Arica a Potosí desde la desembocadura hasta la precordillera es posible encontrar numerosos asentamientos preiscampánicos y recursos hídricos que sirvieron precisamente para que todas las personas que transportaban los elementos preciados tuvieran algo de comer de beber y de alojamiento en diferentes sectores la develación de las minas de Potosí aproximadamente en 1545 llevó al encomendero a instalar el tambo de Arica y se hizo mucho más fuerte el tránsito en esas zonas según la declaración de Gonzalo de Valencia este tambo otorgó hospedaje y alimentación a los viajeros que se dirigían a Potosí todo ello a costa del encomendero de Arica al momento de la conquista hispana esta realidad tuvo muchas variaciones puesto que hubo una incesante demanda de mercancías estimulada por las economías mineras del altiplano por ello fueron estos núcleos urbanos y mineros como Potosí Oruro o Huanca Bélica entre otras las que dieron dinamismo a la economía colonial y metropolitana entre las rutas vamos a describir algunas como es la ruta del transporte de la valiosa plata de la villa imperial de Potosí hacia todas las partes del imperio de los reinos del planeta las rutas están consideradas y divididas en diferentes sectores por ejemplo la ruta villa imperial de Potosí Arica Océano Pacífico luego pasaban por el Callao en la zona de Lima llegaban a Panamá Istmo de Panamá Portobelo Habana Océano Atlántico Sevilla y terminaba pues en todo lo que era Europa esta ruta permitió que las colosales riquezas de la villa imperial de Potosí llegaran al imperio español mediante los galeones ibéricos también de los reinos de Inglaterra Estados Unidos de Francia Portugal Holanda y de diferentes sectores por su parte la ruta villa imperial de Potosí Arica Océano Pacífico Callao Filipinas China digamos que a partir de 1776 cuando todo el Alto Perú pasa a ser parte y formar parte del virreinato del río de la Plata y es por allí que se arma una nueva ruta que pasaba por todos esos sectores partiendo de Potosí pasaba por Salta en Argentina Córdoba Tucumán Córdoba y llegaba hasta el río de la Plata y a partir de ahí llegaba a Europa a España a Sevilla y se adentraba inclusive en la parte sur donde estaba en África donde ya no solamente se comercializaba con productos sino que también se utilizaba todo esto para comprar y vender seres humanos como esclavos entonces mucha gente se pregunta ¿será verdad la historia de las riquezas de los incas? déjenme contarles solamente una historia el año del 2007 la Odyssey y Marine Exploration que son de los grandes buscadores de tesoros en diferentes partes del mundo y sobre todo que van bajo los mares encontraron los restos de un galeón español que partió desde Sudamérica en 1786 llevando más de 595 mil monedas acuñadas en el en el Perú hechas en oro macizo corresponde a un peso total de 17 toneladas de oro aparte había plata había plata había telas de vicuña muchos otros elementos que se transportaban en el galeón Nuestra Señora de las Mercedes en resumen la riqueza tawantinsuyana no se entendería y no hubiese podido aprovecharse como se hizo si no fuera por la red vial prehispánica que primeramente movilizó una variedad considerable de objetos ceremoniales suntuarios y de subsistencia desde el periodo medio al tardío siendo los desarrollos regionales los señores del altiplano y el inca los que generaron nuevas experiencias y procesos sociales políticos económicos y culturales en los andes meridionales gracias a este gigante derrumbado estado inca a sus caminos y sobre todo a sus grandiosas minas y gracias a millones de muertos en los socavones y en todos los lugares de exterminio es que parte de Europa y el mundo pudo vencer sus miserias y también las crisis que generaron su propia gente de la